La prueba de ello es hoy, 1994, Mantecol y Blues, una realidad. No me digas nada, ese camino voy a ir, no me digas nada, ese camino voy a ir, para volar la banquilla, de ser frío vivir. Mantecol y Blues No me pidas nada, no es necesario hablarme así. No me pidas nada, no es necesario hablarme así. Recorriendo tu cuerpo, escucha mi corazón a ti. No me pidas nada, no es necesario hablarme así. No me pidas nada, no es necesario hablarme así. No me pidas nada, no es necesario hablarme así. No me pidas nada, no es necesario hablarme así. No me pidas nada, no es necesario hablarme así. No me pidas nada, no es necesario hablarme así. No me pidas nada, no es necesario hablarme así. No me pidas nada, no es necesario hablarme así. No es necesario hablarme así. ¡Suscríbete al canal! 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 En cuartos alquilados, con tiempo limitado, marcando el adiós. La realidad nos llama, es el último beso, el que inicia regreso a la separación. La realidad nos llama, es el que en las tomas. Los llenos del acaso, el que en las tomas se han dejado de ser feinitos. Algo es algo que se puede hacer. El que en las tomas se han dejado de ser feinitos. Si no, lo sabes y se puede hacer. El que en las tomas se han dejado de ser feinitos. Música Música Se cruza sus miradas y casi sin palabras En forma apresurada los dos se echan a andar Por odysia sus labios, un oram un jurado De vuelta del pecado los traga la ciudad Música 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 Música